a ver estoy aquí con la raqueta andando y esto se hunde es que no sé si se tiene que hundir o no mira sé que piso y no va por encima de la nieve es que no entiendo eso porque va así mira estoy pisando y mira cómo se hunde es que se hunde todo a lo mejor la nieve es muy blanda y tiene que estar la nieve más dura yo que sé aquí que hay poca nieve pero vamos es que se hunde eso sí para subir aquí por ejemplo se ve que es de subida para subir si agarra bien pero aún así se hunde es que no va por encima claro es que o piso mucho o las raquetas son una mierda o la nieve es muy blanda no lo sé ahí se engancha ahí es que no entiendo alguien no entiende por qué se hunde es así como tiene que subirse pues decímelo si no si no pues nada pero es que si son una mierda como van a ser una mierda si si valen 60 euros bueno no que sé o a lo mejor son muy estrechas o es que no entiendo yo bueno pues como sea yo sigo aquí caminando y ya está y a ver y me estoy casando un huevo joder si es duro eso joder macho ahora encima secan pues nada habéis aquí un paisaje maravilloso yo aquí con las raquetas hundiéndome la nieve y no sé por qué si es normal o no es así o si es así pues nada hola venga hasta luego